Hace poco más de un año, en septiembre del 2017, mi esposa Hilda encontró a esta paloma, muy herida frente a mi casa. Se compadeció de ella y le dio refugio, curándola y alimentándola directamente, ya que aún era pichón y no se alimentaba por sí solo. Mi hijo César lo bautizó como Pichucho. Ya tiene tres semanas, ya se recuperó de sus heridas, ya come solita, ya vuela, en cualquier momento se va a ir. Pichucho Késar. Qué bonito, ay qué bonito, ay qué bonito, ay qué bonito, ay qué bonito. Uy, 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 qué lento. Ya, acá, acá, acá. ¿Qué? ¿Qué picotea a mí? No, aquí sí corté. También, pero no hay poco de salud. Agüita. Ven, yo-yo. Uy, no, 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 no. Ay, qué lindo, mi amor. Toma tu agüita, querida, tu mamita. ay qué lindo, qué lindo ay bebé, qué bonito ay qué bonito, qué bonito ay abedito ay, ay, ay toma la agüita, toma la agüita ya, ya, ya toma agüita, mira ya, descansa, descansa, ya ay bebé, cómo están, mi amor cómo están, cómo están, mi bebé cómo están, mi bebé ay, 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 qué bonito ay, qué bonito ay, 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 ay ay bebé ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy! ¡Oy, tu vas, oye! ¡Oye, bebé! ¡Oye, bebé! ¡Oye, bebé! ¡Oye, oye! ¡Ay, ay! ¡Ay, carajo! ¡Ya! ¡Oye, bebé! ¡Oye, bebé! ¡Oy, oye, oye! ¿Dónde estás? ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Mi comida, mamita, mi comida, mi comidita, mi comidita, ay qué rico, qué rico, qué rico. Uy, no le de lobo. ¿Eso tiene tronata, no? Qué rico, qué rico, mamita, qué rico. Ay, qué rico, mamita, qué rico. Au, me piqué el oro. Guilí, 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 gubanyabanyo. Guilí, 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 guilí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!